La vida es un juego que no permite la prueba, por lo tanto canta, llora, baila, ríe y vive intensamente antes de que la cortina se cierre y la función termine sin aplausos. No te olvides que tu vida es una gran obra de teatro, donde tú debes ser el guionista, debes ser el director y te aconsejo que no seas un actor de reparto, sino la estrella de tu obra. Y no vivas tu vida como la vida de un mosquito. Es una obra muy cortica la de ellos y se mueren, se mueren con un solo aplauso. Así que hoy interpreta muy bien el guion que escribiste ayer y esta noche escribe con optimismo tu guion para mañana. ¡Bum! Todos los aplausos.